Seguimos con el curso de Ansible y esta vez lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al uso de los handlers dentro de Ansible. Pasamos directamente a la presentación y vemos un poquito por dónde van los tiros. Los handlers es la manera que nosotros tenemos de manejar algo parecido a lo que serían eventos o funciones dentro de los playbook que nosotros tenemos configurados de Ansible. Entonces, básicamente lo que trata es eso, de intentar registrar eventos y luego tendríamos ciertos manejadores de eventos que nosotros vamos a manejar dentro de los proyectos. Entonces, normalmente lo que vamos a utilizar es que cuando nosotros queramos lanzar o gestionar o registrar un evento dentro de un playbook, lo que vamos a realizar es lo que sería la ejecución de la propiedad Notify. Esta propiedad Notify la meteremos directamente dentro de una tags y vamos a ver un ejemplo sencillo. Por ejemplo, fijaos, ¿no? En este caso lo que estamos haciendo es intentando gestionar lo que sería dar de alta a un usuario dentro de una base de datos MySQL, ¿vale? Entonces, en esta base de datos que nosotros tenemos aquí gestionada, veis que tenemos la típica llamada al módulo, como veis aquí, ¿no? El MySQL user, metemos todos los argumentos, nombre, pavos, tal, tal, bueno, toda esta pesca, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Si os dais cuenta, lo que colocamos es a la misma altura del módulo que nosotros queremos lanzar con la tarea de Ansible, lo que hacemos es colocar lo que se denomina un Notify, ¿vale? Y debajo lo que colocamos es un listado con todas aquellas llamadas que nosotros queramos hacer a partir de ese punto. En este caso, Flux Privileges, que es muy habitual, ¿vale? Vale, ¿y cómo lo hacemos? Pues a la misma altura que donde nosotros colocamos habitualmente las tasks, vamos a colocar los Handlers, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es definir todos los eventos manejados, ¿no? Que nosotros, o el manejador de eventos que nosotros vamos a hacer dentro de los Playboot Ansible. En este caso, como veis, tengo declarado el mismo nombre que había declarado más abajo después del Notify y simplemente, como veis, intentaría ejecutar un determinado comando a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, conviene recordar eso, que los Handlers se definen a la misma altura que las tasks o a la misma altura que las variables que nosotros tenemos declaradas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar poner un ejemplillo para que lo veáis, ¿vale? Entonces, fijaos. Vamos a ir al código que teníamos nosotros por aquí declarado y vamos a meterle el código a los Handlers. Os digo lo de siempre, ¿vale? Tenemos aquí el código Ansible, estoy tirando directamente del inventario. El inventario de NES se tiene configurado aquí en una serie de web servers y tengo aquí un determinado conjunto de tareas. Y fijaos, ¿vale? A la misma altura que tengo configuradas las vars, a la misma altura que tengo configuradas las tareas, tengo configurados los Handlers, ¿vale? Entonces, para que veáis un poquito también a qué altura se coloca, ¿vale? Y es exactamente lo mismo que habéis visto antes dentro de la presentación. Lo llamamos Flux Privileges y tal. ¿Cuándo se va a llamar este Flux Privileges? Pues, teóricamente, siempre que nosotros vayamos a colocar, como esto, ¿no? Un Notify aquí al final del todo es cuando se va a llamar a ese Flux Privileges, ¿vale? En este caso, vamos a llamarlo sobre las máquinas que estén consideradas de bases de datos. ¿Cuáles son las que están de bases de datos? Pues, en este caso, solamente una, que en este caso sería esta U3 que estáis definiendo aquí. ¿Pues cómo hacemos? Pues, nada, salimos de aquí, nos vamos a meter en el ejemplo 8, ¿vale? Que, como veis, tenemos aquí toda la tarea. Y vamos a hacerlo de siempre. Ansible-Playbook, ¿vale? Y ejecuto las tareas, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí que en algún momento va a pasar a ejecutar ese Flux Privileges que nosotros habíamos definido anteriormente. En este caso, el ejemplo que tenéis aquí, mientras que va ejecutando, le vamos echando un vistacillo. A ver, este es el de plantillas. Vamos a abrir el de, el que tenemos aquí de handlers, ¿vale? En este caso, lo que intento hacer es, pues, como la instalación de un, de un servidor formaría de B, ¿no? Entonces, si va todo bien, debería hacerlo. Y como veis, efectivamente, justo después del create my SQL user-defined database, ¿no? Realiza, como veis aquí, un Flux Privileges, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo que hemos conseguido es crear como una especie de evento que yo pueda llegar a repetir a lo largo de la ejecución de nuestro Playbook en el caso de ser necesario. Entonces, en este caso, tal como lo veis, es relativamente sencillo de poder utilizar. Tú, por un lado, defines el handler, a la misma altura donde se definen las tasks, y luego, tú, por otro lado, lo que haces es generar o gestionar lo que sería la llamada ese handler, en este caso, con un notify. Se coloca el listado y se le coloca el nombre del handler que tú quieres lanzar a partir de ese punto. Entonces, si os dais cuenta, los handler es una manera muy sencilla de no estar repitiendo tareas dentro de un mismo Playbook cuando tengamos que repetirlas directamente desde ese punto. Así que nada, espero que os guste, podéis practicar todo lo que hemos visto y nos vemos a partir del siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.